Este miércoles se hizo la entrega por parte de la empresa Pindeco de los Terrenos, donde se levantará un área de salud tipo 3 en Buenos Aires de Punta Arenas. Un sueño para este cantón de la zona sur de nuestro país, que con la entrega de estos terrenos a la caja, se cumple ya un paso importante para concretarlo. Se tiene contemplado que los estudios para la construcción de esta importante obra médica comiencen en 2022. Este miércoles se realizó el acto de entrega de forma oficial de los terrenos que se encuentran en San Carlos, en el Cantón bonaerense. Si ocupan algo, estamos para servirles, igual que lo hemos hecho siempre. Cuente con nosotros como un socio aliado de ustedes para cualquier situación que necesiten. Y de verdad, démosle forma a este proyecto para que de verdad, en el menor tiempo posible, podamos contar con servicios de salud de primera línea, como el pueblo de Buenos Aires se lo merece. Y es que la idea es que Buenos Aires tenga un área de salud de las más grandes y uno de los proyectos más importantes que se construyan en la zona sur durante los últimos años. La propuesta es un área de salud tipo 3, quirúrgica, que de las áreas de salud del fideicomiso, que son 30, son las más grandes. De hecho, de las 30 áreas, solamente hay 4 para todo el país y una de ellas es Buenos Aires. Eso quiere decir que es el proyecto de la región Brunca más grande en los últimos 12 años. Es un proyecto que tiene un costo inicial de 14.5 millones de dólares. Sin embargo, se están haciendo ajustes a la propuesta. ¿Por qué motivo se están haciendo ajustes? Por los requerimientos que representa un área de salud tipo 3, quirúrgica. El costo definitivo no está establecido. En Buenos Aires, de Punta Arena, celebran la noticia y esperan que se logre concretar para beneficio de toda esta zona. ¡Gracias!